sale a la venta la nueva barbie con síndrome de down lo sabíais esto ni idea vale pues acaba de salir que estará disponible a partir de verano la compañía de juguetes mattel quiere así que los niños y niñas puedan tener una muñeca barbie que le represente los niños y niñas que tengan síndrome de down y que se puedan sentir identificados en eeuu uno de cada 700 nacimientos es de un bebé con síndrome de down nate qué te parece te parece bien que haya una barbie con con síndrome de down bueno por lo que veo mattel ha tomado un poco la iniciativa de intentar representar a todas las personas a toda la variedad hay en silla de ruedas me parece bien me parece me parece bien o sea entiendo que no hay mucha diferencia también te lo digo no bueno no son son los ojos más almendrados sí la cara un poco más más ancha pero no no bueno creo que creo que la muñeca es más bajita pero tampoco no han ido muy allá o sea yo si fuera una persona que tiene síndrome de down igual me molaría o sea me diría que guay mira o sea estoy representado también te gusta perfecto sí no hace daño a nadie sí exacto barbie ha querido a ver aquí hay dos cosas una evidentemente lo hacen por un tema comercial eso vamos a tenerlo claro es una empresa punto y final aquí no hay ningún tipo de ong sí bueno también siempre detrás de las empresas se demoniza mucho todo lo que hace una empresa sabes que esto es estamos hablando aquí y estarán hablando en un podcast de eeuu y estarán hablando en la tele y en la radio y en todos lados esto no se hace porque los directivos de 78 años de mattel porque normalmente tienen edad les preocupe de repente en 2023 los niños con síndrome de down no te preocupaban el 2012 tienes razón dicho esto no estoy demonizando un tema económico porque al final las empresas funcionan así ya está no me parece mal o sea al final oye esto sustituye las barbies clásicas no pues ya está hay barbies negras hay asiáticas hay latinas hay con con silla de ruedas pues hay barbie con síndrome de down ya está o sea no otra cosa que me dijeras no es que ahora van a sustituir las entonces diría bueno qué pasa aquí pero en este caso tienes variedad absoluta me parece guay que me dudo que se compren muchas sinceramente creo que comercialmente no se van a vender porque no se hace para vender esto barbie salen las noticias ahí tienes razón eso es eso es relevante y a saber cuántas unidades han hecho también esto no lo sabemos no pero normalmente estas marcas cuando producen una serie que bueno está saliendo las noticias ha sido relevante y tal barbie es algo de lo que no se suele hablar en el día a día gracias a esta noticia se habla de barbie sin duda pero no sabemos tampoco cuántas han hecho pero sí que me parece algo positivo en general porque si yo fuera una persona con síndrome de down pues es verdad que me encontraría muy pocos casos en los cuales me sentiría representado en el mundo real me sentiría como una anomalía dentro de un mundo en el cual todo es de una manera equis no sí y quieras o no en cine y tal cuando sale un personaje con síndrome de down siempre es un personaje con síndrome de down que hace de pues de su condición no sí y así bueno pues una una y tampoco se me ocurren muchos ejemplos de películas con personajes en españa tenemos a no no hay una persona sí había personajes sí sí el de pescado pescado pero era síndrome de down que salía en la primera creo sí sí pero era tenía un problemita en la hora no pero a lo mejor tenía alguna deficiencia pero no me dan como tal no era verdad no sé no me acuerdo ahora de exactamente luego hay una serie también que es la risa que está muy guapa que no me acuerdo cómo se llama que también hay un personaje hay una actriz española considerando me down que lo hace muy bien sí no me acuerdo de qué películas no hace mucho que salió y se hizo viral dentro de lo que cabe que hablaban de su fundición y no y ahí y cada vez hay más gente no que hace cosas no podemos dejar de pensar que es un tema minoritario no no podemos ahora tampoco vender aquí la moto no todo el mundo está concienciado con esto y una mierda no que la gente no piensa en esto el 99 por ciento del tiempo esa es la realidad pero bueno esto no hace daño a nadie suma y es cierto que es un es una es un stand publicitario que te cagas pero que no lo es hoy en día que no lo es casi todo las empresas quieren salir en los medios pues bueno es algo curioso y algo que queda queda para hablar bueno yo creo que quien se enfade con esto y piense que es un caso forzado de inclusión lo siento te equivocas porque caso forzado de inclusión es el que leopatra sea negra que es lo que hablamos hace dos semanas algo que está en teoría como ya sabido por la ciencia la arqueología que de repente quieras cambiarlo porque toca eso es inclusión forzada hacer una barbie o una muñeca con una condición que tienen muchas personas en el mundo para mí no es inclusión forzada es inclusión a secas de hecho me parece guay a secas que a nivel de marketing funcione algo que sea positivo para la sociedad claro es guay sí ojalá siempre hubieran más cosas así